Hola amigos, en este video voy a mostrar varias formas de dibujar un rostro. Primero, lo que vamos a hacer es trazar un óvalo en este primer dibujo. Vamos a trazar el centro. Vamos a trazar también a la vez la línea de las cejas. La nariz y la mandíbula. Por debajo vamos a trazar la línea de los ojos. Utilizaremos un triángulo para representar el área de la nariz. El tercio inferior lo dividiremos en dos. Tomaremos el de arriba para hacer la boca. Dividiremos hacia el frente el plano frontal de los planos laterales. Tiremos el músculo de la barbilla hacia acá. Las orejas van a quedar entre el área de las cejas y la nariz. Y vamos a separar la frente de la parte superior de la cabeza. Vamos a marcar los rasgos prominentes de la cara. Incluidos la nariz, los ojos, los maxilares y los planos laterales y frontales. Esta es una manera de hacerlo que es tal vez por muchos conocida. Pero la versión simplificada que yo he diseñado consiste en hacer primero el óvalo. Luego trazamos la línea central. Y aquí lo que hacemos dentro de esto es un cuadrado dentro de esto. Vamos a trazar hacia acá esto. Pero también vamos a hacer estos diagonales. Que pasen por el centro del cuadrado. Y también a la vez por la línea central. A estos lados vamos a trazar los ojos. A esta altura vamos a marcar el final de la nariz. Y dentro de este triángulo que se forma acá vamos a trazar la boca. Aquí trazamos este músculo y aquí este otro. Esto es el hueso frontal. Siguiendo estas diagonales vamos a continuar hasta el músculo de la barbilla. Las orejas quedan justo entre la nariz y las cejas, como habíamos dicho. Y a partir de este punto podemos definir el rostro. Si quisiéramos hacer los detalles en cada uno, podemos hacerlo valiéndonos de esos esquemas que acabamos de colocar. Y ahora vamos a dar más. Son útiles no solamente para colocar los rasgos como tal, sino lo que es la luz y la sombra también. De igual manera, en el otro esquema podemos hacer lo mismo. Naturalmente que los esquemas no representan al 100% la apariencia final del rostro, pero podemos siempre refinar y mejorar los trazos de la etapa anterior hasta quedar satisfechos. Sin embargo, los esquemas son una ayuda importante para poder lograr que las proporciones sean correctas. Muy bien amigos, aquí tienen los dos métodos de dibujo. El convencional y el que he diseñado, utilicen cualquiera que les sea útil. El mejor método de dibujo es una combinación de varios a los cuales nos hemos expuesto a través del tiempo, comprobando las ventajas y desventajas de cada uno y optimizándolos en uno propio. Que estén muy bien y nos vemos.